Los Estados Unidos recibió con satisfacción el anuncio del presidente dominicano Danilo Medina de no buscar una extensión del periodo presidencial constitucionalmente establecido, el cual muestra confianza en la voluntad del pueblo y es un buen augurio para el futuro del país. Así está contenido el mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos aquí en el país, donde indican que esperan que los futuros líderes de República Dominicana y los líderes de la región miren al presidente Medina como un ejemplo de manejo político y deferencia a un sistema de gobierno por y para el pueblo. El comunicado se produce a raíz de un tuit publicado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, donde encomendó al presidente Medina por su compromiso con los principios democráticos y constitucionales y el Estado de Derecho.